Si tu mi amor no valorabas, como se apaga una mirada Aunque no tu eres lo mejor, llego el momento y digo basta Es tu sorpresa, empago a mi dolor, pues lo que mas comienza a un dia acabar No me dieron un corazón, para que tu lo pisotearas Es el lugar donde yo guardo el amor, llego el momento y hoy te digo basta